En un comunicado de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que a través de las células especiales ha iniciado 11 carpetas de investigación por delitos cometidos en estaciones del metro siguiendo principalmente el de tentativa de privación de la libertad. Detalla que desde el 1 de febrero, la Fiscalía en Gustavo A. Madero ha recibido tres denuncias por hechos cometidos en las estaciones Potrero, Martín Carrera y Consulado, en este sentido, la representación social en Cuauhtémoc tiene dos indagatorias por hechos registrados en Metro Hospital General y en la estación Coyoacán, esta última ubicada en Benito Juárez. En tanto, en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa se iniciaron dos expedientes por ilícitos efectuados en las estaciones Atlalilco y UAMI, mientras que las fiscalías en Azcapotzalco y Benustiano Carranza registran un evento en Aquiles Serdán y Candelaria, respectivamente. Finalmente, a través de la plataforma MP Virtual, la Procuraduría tiene conocimiento de un ilícito cometido en el Metro Coyoacán, en Benito Juárez. Lejos de contenerse, los reportes sobre intentos de secuestro de mujeres suben como la espuma. Incluso ayer policías bancarios asignados a la vigilancia del Metro auxiliaron a una víctima de un intento de plagio en la línea 7 del sistema de transporte colectivo. Para dimensionar el nivel de la problemática, el portal de datos. Serendipia se dio a la tarea de recabar testimonios de mujeres que fueron víctimas de un intento de secuestro y encontró y mapeó la alarmante cifra de 104 casos ocurridos entre 1997 y 2019. Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos, encontraron que el 40% de los casos ocurrieron en lo que va de este año. En la mayoría las agresiones dejaron lesiones físicas en las víctimas como moretones, rasguños y hasta fracturas de algún hueso. En el mapeo no. Es posible determinar zona rojas, ya que los casos se dispersan a lo largo y ancho de la red del metro, su exterior y calle es más allá. No obstante si hay colonias con casos reiterados como San Miguel Chapultepec, Centro. Buenavista y El Rosario. Policía joven es secuestrado en Avenida Observatorio pero logra escapar. Justicia mapean más de 100 secuestros. En el metro.